Hemos solicitado la limitación de aforo, que durante las festividades navideñas y de fin de año se establezcan limitaciones de aforo de la siguiente manera. 50% en centros de convenciones, en todo lo que son cenas, almuerzos corporativos, en salas de recepciones, restaurantes, bares, discotecas y afines, en centros de tolerancia, con obligatoriedad de certificado de vacunación, con dos dosis en personas de 12 años y mayores, estricto cumplimiento de protocolos de bioseguridad, uso permanente de mascarillas, distanciamiento social, higiene de manos y ventilación. Aforos de 75% en mercados, supermercados, con obligatoriedad de estricto cumplimiento de protocolos de bioseguridad, uso permanente de mascarillas, distanciamiento, higienes de manos y también una buena ventilación en esas áreas. 75% de aforo en centros comerciales, templos religiosos, ferias de emprendimiento, igual con obligatoriedad de presentación de certificado de vacunación con dos dosis en niños a partir de los 12 años y adultos, estricto cumplimiento de protocolos de bioseguridad, uso adecuado de mascarillas, distanciamiento social, higiene de manos, ventilación. En las playas, el 75% del aforo y horarios de restricción de apertura a las 6 de la mañana y cierre a las 6 de la tarde. En los espacios públicos, prohibición de eventos como conciertos, pases de niños, procesiones, novenas en espacios públicos, festivales de años viejos, quemas de años viejos, fiestas populares, verbenas, bailes populares y eventos barriales. En cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, se prohíbe la venta de bebidas en espacios públicos. Además, estamos exhortando a la ciudadanía en general a nivel nacional que mantengamos los protocolos de bioseguridad, utilizar adecuadamente y siempre la mascarilla, mantener el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, no permanecer en sitios cerrados con mala ventilación.